Si, eso me dijo tu papá Tenía mucho que no bailar o era yo? No, no, no Ven para la mami Venga, anda mami caminando, venga Gracias, Sara Venga Ahí, así Ahí viene agarrada la carriola Hey A ver Hey Hey, mamá Mamá En la cocina Se pasa, no me voy a tener hambre Papi, venga, ve a tu hija Ya la está haciendo, ya la está haciendo Hey, mami Papi Uye Échale turbo Hasta aquí llegó desde allá, papá Pero no se arrajada, ven Mami ¿Dónde vas a poner mano para allá? Agárrate el culito Ven Ay, negro me enseña más o menos cosas Venga Échale turbo Échale turbo Agárrate de su carriola, no sea De su carriola, ahí ¿Cómo es eso que vas a agarrar cosas que no debes? Que el Ajá ¿Eh? Oh, tienen tres llamasos Ajá No ¿Eh? Oh, sí Manejando Driving Sí, que Sí, claro Sí, eso es que Que Nos paramos en un sitio Para Para una gasolinera Y entonces yo entré al baño Mamá Licha Dale, dale Dale Papi, pero ven a ver tu hija Ven a ver Ay, ay, ay Ay, ay, ay Échale pa'lante, pendeja Ya te ve el carro Ay Mami te va a dejar tumbar del carro No seas Déjame ver Que hace mi marido Marido Alicia, ven Ponle tu papi Sí, pero me dijo que iba a ir a unos rezos Hola pa' Tengo unos taquitos de huevo A ver, acércalos Ahí se puede acercarlo Papi, que que andaba haciendo en Puebla Ya le pasaron el reporte allá, fe Oh, sí, eso me dijeron Que andaba yo en Puebla en el aeropuerto Como tengo tanto dinero Tengo comer huevo con tortilla Huevo con tortilla Que tiene que comer huevo con tortilla Cantimata Torta de chile con huevo con tortilla Voy a tener mil dólares pa' ir a Puebla Una orden para llevar A ver, a prender la luz aquí Mami, ¿qué buscas abajo de ahí? Ah, pero si no cabe Sálgase de ahí Ven No seas rajada Ven Ay, no, perrito, la pobre Oh, miren mis pájaros Yo Miren mis pájaros ahí Hola, amor Dilan, hola Oh, el perrito que tu tío me regaló No, para ya hacer cuarto A un reguero porque lavamos Y está toda la ropa en la cama Aquí está el baño A ver, a ver Para que conozca mi casa De una vez Es el baño Aquí está la bañera La bañera, la bañera Ahí está el bañito de Alicia Esto es la taza presidencial A ver, a ver A ver, dame un bocado Ah Mmm 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 Mucho menos O guancha que quiere tragar toda la tortilla Papi, vamos a hacer Mmm Seguero que acabamos de llegar Mira la maleta Es la cosa que nos llevamos ahí El perrito de Alicia Mmm Y mi perro de San Valentín Aquí te lo voy a poner Te voy a bajar este viejo El perro salchicha El perro salchicha que me regaló Salchicha que me regaló Que dice I love you this much Así de largo me quiere este tío Mira Vamos a ver Ama Lo no